PortaNorte es el nuevo casco viejo. Esta charla va un poquito enfocada al norte de un diseño y básicamente como el norte de un diseño nos llevo al concepto de PortaNorte. Las charlas previas han sido envasadas en arquitectura y esta es casi que puramente enfocada en urbanismo la cual obviamente está totalmente interrelacionado el urbanismo con la arquitectura pero nos vamos un poquito a grande escala. Este proyecto tiene 260 hectáreas y si es nuevo y nada más para que tengan un poquito de noción de qué significan 260 hectáreas. Santa María tiene 280, Costa del Este tiene 300 y el casco viejo como hasta calle 13 si no me equivoco tiene como 30 hectáreas. Yo como desarrollador de bienes raíces es cuál es el norte de un diseño porque esa es la única manera en la cual yo puedo ponerle una guía a los arquitectos para que todas las decisiones que se tomen tengan que tener ese norte. Cada vez que hay un diseño hay miles de decisiones que se tienen que tomar y mi pregunta es ¿cómo eso afecta el norte? Todos los arquitectos antes de comenzar siempre tienen que definir cuál es el norte para tener una brújula donde seguir así mismo como teníamos las tribus. Antes de 1920 las ciudades eran todas enfocadas en el platón, no existía el carro. Entonces como no existía el carro todo lo que uno quería hacer lo tenías que hacer caminando. Tú querías entretenimiento, querías educación, querías lo que sea, todo lo tenías que hacer caminando entonces donde tú caminabas era súper importante. Si llovía, te mojabas, si la acera no estaba continua, todo el mundo caminaba por la acera, entonces el enfoque en el espacio público era crítico. Pero lo que pasa es que algo que pasaba en esos tiempos es que había una contaminación muy alta. Las plantas de tratamiento no estaban bien desarrolladas, los caballos hacían sus peces en las calles. Como tenías que ir a las fábricas caminando, las fábricas contaminaban el medio ambiente, contaminaban los ríos y eso llevaba a que las las expectativas bajó bastante. Entonces, cuando nace el carro, la gente pudiente que tenía plata, compraba su carro, se iba para las afueras, vivía en la naturaleza y después regresaba a trabajar en el centro de la ciudad. Y fue el comienzo del famoso crecimiento suburbano. Esto es Nueva York. Antes de 1920, ven a todo el mundo en las calles. Esto era completamente peatonal. Acá pueden ver el colón, como llueve, hace calor, vamos a poner techos en las aceras para que la gente se sienta protegida. Cuando llueve, no me mojo y puedo caminar fácilmente a otros lugares. Hace calor. En Panamá hace mucho calor. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a tener sombra, vamos a tener viento, ventilación, vamos a protegerlo. Entonces, en este crecimiento suburbano, básicamente nos desenfocó con respecto al peatón. Ya el norte del diseño no era el peatón, sino es cómo acomodó el carro. Y con eso viene, que ya eso es después de 1920, con eso vienen otros problemas. Vinieron los urbanistas, después de 1920 estaban las fábricas en la ciudad, todo el mundo aglomerado, y dijeron, oigan, vamos a segregar los usos. Vamos a poner las fábricas allá lejos, vamos a poner las residencias allá lejos, vamos a poner los comercios acá lejos. Y eso lo que creo es una sociedad donde, donde sea que tú vivas, tú necesitas el carro para hacer, cualquiera, quieres comprar un pan, quieres ir a la escuela, quieres ir a la universidad, donde sea, te tienes que montar tu carro y manejar un poco todo para entonces hacer lo que quieras hacer. Y eso causa un problema, porque uno, tienes cuántas horas del día pasas en el carro, ese tiempo en que lo podrías usar, eso viene al deterioro de nuestra salud, tanto físicamente como psicológicamente. Y también en el aspecto social, como perdemos todas esas horas, básicamente uno está o trabajando, y después familia, y casi que no te queda mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces, el problema que tenemos en Panamá es que la gran mayoría de Panamá ha sido desarrollado después de 1920. Entonces, sufrimos con las consecuencias de no tener un diseño urbano con un norte donde era el peatón, sino que era el carro. Entonces, tenemos los Gare Communities o comunidades cerradas, en la cual, ahí sí, de verdad, literalmente todo lo que tienes que hacer, tú tienes que agarrar tu carro, y lo primero que puedes hacer es salir a la garita, esta es tu casa, quieres ir a la escuela. Entonces, el niño tiene que salir a la garita para entonces caminar a la escuela. Esos son cuatro minutos para llegar a la garita, para entonces comenzar a caminar, y en diez minutos llegas. Y mientras, si tú tienes un diseño urbano cuadriculado, si tú quieres llegar de punto A a punto B, tú agarras la mejor ruta posible, que no tenga tráfico, y te mueve fácilmente en cualquier ruta. En la alternativa a la izquierda, tienes una sola alternativa, acá tienes más de diez, puedes venir por acá, por acá, por acá, por acá, hay muchísimas alternativas. Entonces, el mejor diseño urbano, que es en todas las ciudades históricas, es el cuadriculado. Esto, aquí podemos ver en Costa del Este, si tú vives en punto A, y quieres ir a el primer lugar, punto B, te demoras diez minutos caminando para llegar al primer restaurante, en Casco Viejo, donde yo vivo, en menos de cinco minutos llegas, y según te gusta, hay noventa restaurantes en Casco Viejo, donde uno puede llegar, a menos de cinco minutos. Entonces, eso es mucho mejor calidad de vida. Esto es en Estados Unidos, que ha sido el centro histórico donde se ha visto reflejado este fenómeno, donde el enfoque ha sido el carro, y la respuesta siempre es, agrega un carril, agrega un carril, agrega un carril. Y esta es la conclusión en la cual llegamos, con una gran, gran cantidad de estacionamiento, y una gran, gran cantidad de carriles, que tienes que manejar para llegar a todos lados, y siempre la solución es, agrega otro carril. La cual, hemos visto parte mucho de ese fenómeno aquí en Panamá, donde la respuesta siempre es, otro carril, otro carril. Pero eso nada más aleja más a la gente, y hace que sea más cómodo, entonces maneje más. Entonces es un ciclo vicioso. Me gusta definir las ciudades que han, y compararlas a la jerarquía de necesidades de Maslow. Comienzas con agua, comida, sin eso no puedes vivir, y después tienes seguridad, después tienes amigos, familia y amor, de la nada te casas, tienes hijos, etc. Entonces quieres estima y respeto, y vas creciendo, hasta llegas a la autorrealización y la creatividad. Entonces, eso es como se traduce a una ciudad. En la ciudad, si tu quieres venir a vivir a Panamá, tu dices, ah bueno, si hay agua, comida, aire, frío, ok, necesidad satisfecha. Después hay seguridad, negocios, perfecto, es viable, es viable vivir allá. Después, puedo tener logros, puedo tener éxito, puedo tener salud. Increíble, ah, es viable. Entonces después, ¿qué otras necesidades vienen? Vienen el sentido de pertenencia, yo me identifico aquí. Yo puedo caminar a lugares, puedo tener salud, puedo tener tiempo, puedo tener comunidad. Y al final de cuentas, lo más alto, que es una combinación de todos estos elementos, es cuando llegas a tener cultura. Que no es casualidad que el lugar con más cultura de Panamá es el casco viejo. Porque tiene los espacios públicos para poder que la cultura se desarrolle. Hay un fenómeno en Estados Unidos en el cual había muchos carros, había muchos crecimientos suburbanos, y hubo un movimiento que se llama El Nuevo Urbanismo, que es la cual dicen, hey, acordémonos de las ciudades antes de 1920. Hay algo que aprender allá. Vamos a estudiar Barcelona, vamos a estudiar Madrid, vamos a ver las aceras anchas, vamos a ver qué pasa en las plantas bajas, vamos a ver los espacios públicos, vamos a ver por qué la gente se sentía cómoda al caminar. Tenían árboles, por qué tenían árboles. Entonces, ese fenómeno que es básicamente, hey, acordémonos de esa historia, pero acomodemos el carro. Hey, es una realidad. No nos podemos olvidar del carro. Pero traigamos a la mesa, de vuelta al peatón, y conversemos de él. No nos olvidemos, no nada más conversemos del carro. Entonces, el Nuevo Urbanismo es el diseño urbano donde la comodidad del peatón es el norte. Y esto es un fenómeno mundial en el cual está claro que si tú haces un diseño urbano con enfoque en el ser humano, va a ser un diseño urbano mejor. Entonces, tú agarras en las ciudades del mundo, están todas compitiendo para ver cuáles son más peatonales. Entonces, tú agarras, esto es Nueva York, esto es Times Square, antes había muchos carros, ahora es completamente peatonal. Tú agarras Dinamarca, el centro se llama Stroyet, el centro peatonal va creciendo cada vez más. También en Madrid, en Barcelona es con las superillas, incluso lo estamos viendo en Panamá, con estas iniciativas de hacer aceras, poner árboles, etc. Es un cada vez que a mí me gusta pensar que el internet nos ha hecho nada más más inteligentes y más conscientes de que, oye, tenemos que enfocarnos más en nosotros para tener una mejor vida. Entonces, este fenómeno se ha traducido, ha venido ya en Estados Unidos, está por todas partes. Ya ha venido poco a poco después a Centroamérica, está en Guatemala. Este es Cayalá, es un proyecto nuevo, creo que fue fundado en 2009. Esta es la parte de Paseo de Cayalá, que es caminable. Y este es un proyecto que se llama Las Catalinas, también totalmente peatonal, en Costa Rica. Y bueno, vamos a ver cómo ese norte diseño urbano ha venido a Panamá. Esto fue hoy, venía para esta charla y dije, vamos a salir, voy a caminar el café, queda una cuadra, el café, y voy a tomar fotos. Y estas son las fotos que tomé. Hay un poste en la mitad de la inexistente acera, un carro totalmente parqueado en la acera, así que todos los pantones se tienen que meter así. Aquí tienes los cables de electricidad guindando, todos los carros en la acera, tú tienes que subir y bajar, pedazos de zinc saliéndote. O sea, en verdad corres peligro. Todas las aceras están completamente carcomidas, siempre tienes que estar luchando, ¿no? Aquí, ¿dónde está la acera? Inexistente. Entonces, por aquí es donde tiene que pasar el peatón. Tú vives en Barcelona y la gente de la mayor clase social camina para todas partes, usa el metro, va para todas partes. Aquí no se puede. Aquí nadie, nadie. O sea, no hay dignidad en caminar en un lugar así. ¿Cuál es el norte aquí? El norte aquí es, nada más, es llamar la atención. ¿Cómo puedo hacer que mi entorno funcione para poder que la ciudad suba de valor? Y, por eso, el casco viejo es el único lugar que... no, no es el único lugar, pero es el lugar donde... Bueno, fue diseñado antes en 1920, por ende hay un enfoque en el peatón muy, muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el norte del diseño de Porta Norte? Y nosotros fuimos y fuimos estudiando y nos dimos cuenta que el lugar mejor diseñado para el peatón de Panamá era el casco viejo. Así que dijimos, hey, vamos a hacer el nuevo casco viejo. Entonces, trajimos a los urbanistas y literalmente yo me senté con todos ellos y nuestro equipo. Y lo sentamos y le dijimos, lo que queremos es el nuevo casco viejo. Es un casco viejo mejorado y queremos que sea full caminable, lo más caminable que pueda ser. Y la firma que trajimos era la firma pionera del urbanismo en Estados Unidos. Y literalmente, cuando ellos traían los diseños, estaban haciendo este sketch, este sketch, etc. Había un masterplan y había otro masterplan. Y uno de los masterplanes fue descartado porque eran supercuadras que no eran tan caminables como manzanas. Y así han sido todas las decisiones que se han tomado. Si es menos caminable, se va. Si es menos caminable, se va. Si es menos aporta, si hay menos espacios públicos, si es menos aporta para la actividad humana, se va descartando y vamos refinando hacia que siga la línea de nuestro norte. Que es caminabilidad y cultura. Caminabilidad, cultura y comunidad. Esos son nuestros nortes. Esos son los que básicamente tú caminas, te encuentras a gente, puedes ser saludable, te permite tiempo para hacer cosas, eso te lleva a cultura. Y ese ha sido nuestro norte. Y al estudiar eso nos dimos cuenta, hay que enfocarnos en la cultura, hay que poner el hardware y poner los espacios para que la cultura pase. Después que están en esos espacios, paralelamente se va trabajando en el software, que es cuando la gente viene y hace festivales, música, eventos artísticos, etc. Que es lo que pasa en el casco viejo. Y siempre ha sido así, el peatón es lo más importante. Después tener los ciclistas y al final el carro, pero tiene que funcionar muy bien. Eso no hay duda. Entonces, este fue el equipo. Este fue Andrés Duany, el pionero del urbanismo. Actual líder hoy día. Y me voy un poquito más a detalle de Porta Norte para ver cómo esas decisiones fueron tomadas en consideración y qué impacto tiene en el urbanismo. Y eso nada más para que tengan una idea, está al lado del Club de Golfo de Panamá. Aquí está el Corredor Norte. Esta es la nueva expansión de la vía Panamá Norte. Y justo aquí está el Club de Golfo. Este es el Plan Maestro de Porta Norte. Estas son las primeras 160 hectáreas. En estas 160 hectáreas, aquí tenemos en el Boulevard Central, tenemos una ciclorruta completamente dedicada. Vamos a tener un trolley y ahí vamos a tener aceras de 5 metros, árboles y ahora mismo me voy a ir un poquito más de detalle. Pero lo más importante y lo que a mí siempre me gusta comentar de este, hay tres grupos marginalizados en nuestra sociedad, las cuales son los de la tercera edad, los niños y los minusválidos. ¿Por qué? Los de la tercera edad, ellos paran de manejar mucho antes de lo que terminan de caminar. Entonces hay un lapso de tiempo en la cual nada más se quedan enjauladas en su casa. No se pueden mover porque dependen de otras personas para moverse. Entonces se les hace mucho más difícil y naturalmente se van degradando más rápido porque la vida social empeora, la salud empeora, no pueden salir, etc. Y es un ciclo negativo. Los niños, tú vas a España. En España desde los 9 años, tú ves a los niños andando en la calle, yendo para la escuela, solos, solos. En Panamá, los niños salen de su casa por primera vez, si tienen carro, a los 16 años. Porque no se puede caminar en ninguna parte. Y, bueno, los minusvalidos en Panamá es imposible que se muevan, incluso en el casco viejo, eso no se puede. Básicamente, todos estos grupos marginalizados son dependientes de los otros grupos de nuestra sociedad. Entonces, en Porta Norte, va a ser el primer lugar en Panamá, a gran escala, donde se van a poder mover libremente, tanto usando el trolley, caminando, ciclorruta, etc. Aquí, esto ejemplifica un poquito el tamaño y está todo enfocado a que cada centro, desde donde vivas, a 5 minutos, puedas satisfizar tus necesidades básicas y que no necesites tu carro para ir a todas partes y ganes tiempo. Aquí pueden ver en amarillo que tenemos 14 plazas públicas, senderos enormes aquí a lo largo, ríos naturales, incluso una rambla, ya parques más formados, no tan rurales, y el enfoque es fuerte, fuertemente en el espacio público. Aquí pueden ver, esto es una sección de nuestro boulevard principal, en la cual desde la acera tiene 5 metros, ciclorruta de 1.70, completamente separada del carro. Tenemos los árboles frondosos, súper importante, nada de palmeras, ya que las palmeras no dan nada de sombra, y en Panamá hay que diseñar para el calor. Entonces, los árboles frondosos son súper importantes. Y también, todos los edificios, aquí tengo 1.50, pero en verdad es 1.75, todos los edificios, y eso fue una excepción que pedimos en las instituciones, todos los edificios están retirados 1.75 y sobrevuelan 1.75, para que cuando llueva, uno siempre esté protegido de la lluvia. Y está en el código que todos los, en la primera planta, todos los balcones tienen que ser completamente continuos. Puede ser alero o balcón, y tiene que ser completamente continuo para que siempre estés protegido. Porque es una realidad, en Panamá llueve y hace calor, entonces hay que diseñar al respecto. Porque es, no es correcto cuando, a mí me dicen mucho, no, 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 que en Panamá nadie camina, no, 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 que en Panamá hace mucho calor, no, 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 que en Panamá llueve. Pero es porque no se ha diseñado contra eso. Tú vas al casco viejo y en casco viejo todo el mundo camina. Pero entonces, si todo el mundo camina en casco viejo, ¿por qué camina? Porque los edificios dan sombra al peatón y cuando llueve el 70% del tiempo no te mojas porque hay balcones. Entonces, usemos eso, usemos eso. Pero hay que vivir ese tipo de urbanismo y experimentarlo para acordarnos, hey, me estoy mojando, hay que poner, y los arquitectos dicen, van caminando, se mojan y dicen, hey, hay que cubrir esto con alero, hay que cubrir esto con balcón. Pero hay que vivir la experiencia del peatón para poder diseñar mejor la experiencia del peatón. Estos son un par de renders del proyecto. Vamos a tener escuelas, todo lo que tiene una ciudad planificada, escuela, vamos a tener hospital, vamos a tener bomberos, muchos espacios públicos, es uso mixto, comercios en la planta baja, muchas, muchas plazas. Esta es la primera fase, que ahorita mismo está en construcción. Nuestro modelo de negocio es que nosotros le vendemos a promotores y promotores, nosotros le damos un código, nosotros desarrollamos todos los espacios públicos y después los promotores construyen para arriba. Y tienen que pasar por un proceso de aprobación de la compañía, que fungimos más o menos como el patrimonio histórico y decimos, esto se puede, esto no se puede, esto no sigue el código, etc. Y hay un comité de arquitectura que dice, esto está aprobado, esto tienes que cambiarlo, modifícalo de esta manera, etc. Y aquí pueden ver la similitud al casco viejo. Si vamos a hacer algo nuevo, no reinventemos la rueda, agarremos lo mejor que hay autóctono en nuestro país y mejoremoslo. Aquí pueden ver las plazas peatonales, los ríos, puentes, full, mucho, mucho enfoque en lo que es el peatón. Bueno, la manera de hacer esto y lo que siempre ha sido totalmente claro para nosotros es que cada vez que hablamos, no los arquitectos nada más, porque los arquitectos son bastante fáciles, tú le dices, no hay que diseñar para el peatón, obvio, vamos, estamos, pero siempre tiene que estar presente en la mesa, y siempre tiene que estar presente en la mesa más que nada con los ingenieros, porque los ingenieros, si no tienen, esto obviamente es una generalización, pero los ingenieros no están pensando constantemente en estos temas, ellos están pensando en ingeniería, cómo se construye. Entonces, tal como los arquitectos no piensan tanto en la ingeniería, los ingenieros no piensan tanto en la arquitectura. Entonces, el trabajo acá es decir, hey, comuníquense, este es el norte del diseño, arquitecto diseña así, ingeniero, entienda que esta es la decisión y que esto no puede haber taludes en las aceras, no puede haber taludes que ven al lado de las aceras, que eso es algo básico, no, digo, si tú vas caminando, tú no quieres un talud enorme al lado tuyo, tú quieres algo vivo, tú quieres una planta baja, viva, que mire hacia la calle y le dé seguridad a la calle. Y con esto, acabo. Gracias. Gracias. Los invito a conocer un poco más el proyecto, portanorte.com y cualquiera duda...